¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Candibu. Bienvenida, bienvenido de vuelta a mi canal. Qué rico tenerte por aquí. Hoy vamos a estar retomando una sección de cuidado de plantas que me pidieron un montón porque les compartí hace poco en mi Instagram cómo estaban mis amarilis de florecidas. O sea, están desbordantes, preciosas, están magníficas. Me tardaron unos seis meses en florecer más o menos desde que las plante ahí. No, seis u ocho meses. Y muchos querían saber sus cuidados, así que hoy te traigo este vídeo con una guía de cuidados completa desde que plantas el bulbo hasta que vuelve a entrar en reposo el siguiente año. ¿Te parece si te pones cómoda por ahí? ¿Escuchas las recomendaciones? Recuerda que no soy experta, sin embargo, aprendiendo y experimentando con las plantas es que les puedo compartir a ustedes información. Si tal vez me faltó algo, quieres agregar algo que a ti te funcione. Eres bienvenido de hacerlo por ahí en los comentarios y será muy bien recibida tu opinión. Oigan, hacía mucho que no les hablaba de una planta en específico y me gusta traerles estos vídeos. No sé por qué no los hago más seguido. Bueno, sí sé. Sí sé. Es porque me enfoco a veces mucho en hacer proyectos del jardín y descuido un poquito como la parte de hacer vídeos de cómo cuidar plantas. Espero tenerlo más presente porque sé que a ustedes también les gustan mucho. Las Amaryllis es un género de planta que se compone de 75 especies más o menos y va desde América Central, América del Sur y el Caribe. ¿Por qué es importante saber esto? Porque partiendo de aquí es que notamos que se puede dar en climas diversos. O sea, no hay excusa porque de verdad te aguanta esta planta. Es de bosques secos, que sé que muchas personas que me siguen no tienen el clima que yo tengo. Entonces así ustedes cambian un poquito el chip y dicen, no, de pronto no la puedo tener en mi casa. Pues sí, sí la puedes tener porque también se da bien en la sabana y en el bosque tropical que vendría siendo como mi clima. No, mi clima es más como bosque húmedo templado. Sí, es una planta que crece de bulbo. Creo que esta es de la información más importante que debes tener a mano porque así como crece de bulbo es que la vamos a cuidar todo. Su cuidado parte desde ese bulbo que es como nuestra joyita en este caso. Entre más grande el bulbo, más grande va a ser su flor. Se sabe cómo están esos bulbitos ahí en la tierra sin necesidad de saber cómo están porque nos lo va a decir. El tamaño de la flor, la jugosidad, el color. Entonces lo que queremos es cuidar estos bulbitos. Si tus bulbos no están muy grandes, no te preocupes porque ellos crecen al igual que una hoja se desarrolla. Así también aumenta el tamaño del bulbo. Entonces no te preocupes si aún los tuyos no están muy grandes porque podemos hacer que engorden. Los míos, que precisamente los planté junto con ustedes en un vídeo donde estábamos como actualizando un poco el jardín de mariposas que es donde actualmente tengo mis amarilis sembradas. Justo cuando los estaba plantando aproveché y los aboné con abono orgánico. Me gusta mucho utilizar el tipo de abono que es orgánico especialmente en plantas que florecen mucho o que se desgastan mucho floreciendo y esto me he dado cuenta que les ayuda mucho y supongo que es porque tiene alto contenido de potasio y el potasio es lo que nos ayuda a florecer las plantas. Pero yo no sólo aboné con eso. O sea, después, fuera de cámara, uno o dos meses después, ya no lo recuerdo, eché gallinaza. Debo decir que por un tiempo mis bulbitos no se les veía nada de progreso y fue la época en la que decidí plantarlos. Que si bien mi clima no tiene estaciones, sí influye mucho la temperatura, la humedad que haya en ese momento en la tierra, si está haciendo frío o calor. Bueno, a eso me refiero con temperatura. Y lo sembré por allá como en septiembre, que es una época en la que aquí llueve un montón. Y aunque el año pasado y este no ha llovido tanto como en otros años, obviamente sí baja un poquito la temperatura a 13, 12 grados. Y esto hace que se limite el crecimiento de la planta. Porque para ella crecer y desarrollarse y desarrollar también sus raícitas, es importante que tenga un clima entre los 18 a los 22 grados centígrados. No me odien, ya sé que les encanta mi clima y muchas veces acreditan que las plantas mías están bonitas es precisamente al clima. Y sí, obviamente influye un montón el tipo de clima que uno maneja, pero también lo que uno le hace a la planta. Nuestro objetivo será claramente que la planta florezca. Aunque no me disgusta su hoja, pues lo más bonito que tiene esta planta son las flores. Y es impresionante, es que es una cosa loca el tamaño de flor que esto tiene. Y no solo la flor, sino el tallo de donde nace esa flor, que obviamente debe ser un tallo fuerte, debe ser un tallo erguido para poder mantener y sostener que la florecita siga ahí, que se vuele con el viento, que esté estable. Entonces, al ser de esta forma, obviamente se desgasta mucho más la planta floreciendo, porque necesita más recursos para desarrollar no solo su flor, sino también ese tallote. Bueno, Candy, ¿dónde la planto? ¿Cómo la planto? ¿Con qué la planto? ¿Dónde la ubico? Empecemos por el tipo de sustrato. El que yo estoy utilizando, o el que utilicé, es tierra de jardín abonada con orgánico, como ya te expliqué. Hay gente que, mucha gente que no tiene la misma cantidad de espacio que yo tengo para plantar en suelo, así que optan por tenerlas en materas, que también se ven preciosas. Además que tú puedes moverlas, llevarlas de aquí para allá, donde quieras que se exhiba su floración. Esto es algo que me gusta mucho de las plantas sembradas en matera. Y es que cuando su floración está en auge, tú puedes ubicarla donde más la puedas apreciar. Aunque esta es una ventaja, yo, si tú tienes el espacio, recomiendo que la plantes en suelo, porque la planta se va a desarrollar más rápido, se va a adaptar mejor al sitio, porque va a estar a sus anchas y, por ende, te puede alcanzar a desarrollar unas flores más grandes en menor cantidad de tiempo. Pero si no es el caso tuyo, puedes utilizar una matera que sea grandecita. Recuerda que no solo es el bulbo lo que vamos a tener ahí adentro, sino también sus raíces. Entonces, ellas van a desarrollar unas raíces que, por cierto, sus raíces son muy gruesas. Entonces, imagínate si están en un espacio pequeño, pues no van a alcanzar a desarrollar todo lo que quisieran porque les hace falta. Importante también el riego. Porque te lo menciono justo ahora, el riego depende mucho también de qué tipo de raíces tiene la planta. No sé si han notado, si se han percatado que cuando uno está trasplantando, nota qué tipo de raíces son las que tiene una planta. Cuando la planta requiere mucho riego, normalmente sus raíces son más delgaditas, como pareciéndose a hilitos muy finitos. Esta característica la tienen las plantas que les gusta mucho el riego, que sea muy seguido y muy abundante. Hablando, por darte un ejemplo, de las petunias, de la caucana, que es una flor morada preciosa. Ahora, por ejemplo, los lirios, el aloe vera, las amarilis, todas tienen como el mismo tipo de raíz, que es una muy, muy gruesa, y coinciden en que no les gusta hacer regadas tan seguido y tan abundante. Con ella va a llegar un punto en el que sí te va a tocar aumentar el riego. Ahorita más adelante te digo cuándo. Listo, Candy. Ya planté, ya aboné, ahora cómo la riego. Al principio, cuando el bulbo apenas se esté adaptando a su nueva casita, ya sea en tierra o en materia, debes regar poco. Yo me inclinaría más hacia el riego seco casi, para prevenir que se nos pudra el bulbo, porque recuerda que es un bulbo y no tiene raíces actualmente, ¿cierto? Entonces, riega de forma moderada. Una técnica infalible es la regla del riego sólo cuando está seca la tierra. Esa no falla. ¿Por qué? Porque pues vas a la fija. Si está seca, es que necesita riego. Si todavía tiene agüita, ¿pa qué vas a regar? Pues no es necesario. Tú vas a notar que a medida que las raícitas crezcan ahí abajo van a ir saliendo hojitas muy tiernas, muy pequeñas, que van a ir creciendo. Cuando ya la planta tenga desarrolladas varias hojitas grandes y largas, ahí debes aumentar el riego, porque no es lo mismo regar una planta que tiene una hoja así a una que tiene una hoja así. Entonces probablemente ya te esté pidiendo un poquito más de riego y tú lo vas a ir notando en la cantidad de agua que le vas a ir echando. En cuestiones de riego, cuando uno habla de riego es delicado porque yo no sé tu clima específico. El mío es de 18 promedio hasta 24, pero el tuyo puede que sea de 24 a 30. Entonces obviamente también debes considerar esas opciones. No es lo mismo regar en ese clima que en un clima con una temperatura menor porque el nivel de humedad aumenta, porque hay menos cantidad de sol. Entonces todo eso influye a que la planta se seque con menor frecuencia. Bueno, aquí va a sonar un poquito contradictorio porque yo los míos, mis bulbos, los planté en la zona de mariposas. Allá en ese jardín hay mucha humedad, pero mucha. El suelo es muy húmedo, pero yo los planté pensando en la geografía de la zona. Y es que hay unas partecitas donde hay bajaditas, que es donde están ellos. Entonces al aprovecharme de estas bajaditas, lo que pasa es que el agua baja por la gravedad, entonces drena mucho más rápido ese sector. Si llueve, no se va a mantener la misma humedad así en esa bajadita que en la parte plana, ¿cierto? Que es donde tengo sembradas otras plantas que sí les gusta un poco más la humedad. Entonces es eso, es como ir jugando con lo que tengas a la mano. Para que te hagas una idea, yo ahí no he regado ni la primera vez a mano. Todo ha sido con agua de lluvia, que también le ayuda mucho a la planta a desarrollarse. Listo, ya planté, ya aboné, ya regué. ¿Dónde la ubico? En el caso de las materas, si tú las tienes plantadas en una maceta, te recomiendo que la ubiques en un sitio con mucha, muchísima luz. Hay páginas que te dan el consejo de que se dan bien en interior y que no les debe dar los rayos directos del sol. Esto yo lo desconfirmo porque la verdad es que las mías están expuestas al sol y al agua y están hermosas. Ya las estás viendo tú. Para que pueda llegar hasta ese punto donde ella florece, necesita sí o sí de los rayos del sol, porque es de ahí de donde ella se alimenta para sacar energías y florecer y crecer, ¿cierto? Entonces sí está bien, no le tiene que dar el sol todo el día, pero sí me parece importante que le dé un par de horitas de sol al día, al menos. Y créeme que a ella no le pasa nada antes. Siento que con el sol crece más rápido, se adapta más rápido también y florece más rápido, que es lo que queremos, ¿no? Que sí la puedes tener en interior y cada día la mía no le está dando el sol y está hermosa, tiene un follaje precioso. Esa es la cosa, que en interior desarrolla mucho follaje, pero hay ausencia de flores. Esto es probablemente porque le haga falta estos rayos del sol que te mencioné. Si eso es tu caso, muévela un poquito más hacia una ventana, hacia donde le pegue directamente el sol y vas a ver que la planta va a cambiar. Si en el caso tuyo las vas a plantar en suelo, te recomiendo que también escojas un sitio, no donde le dé todas las horas de sol al día, porque también siento que sería un error, donde le dé, por ejemplo, medio día. Teniendo las mías en intemperie, he descubierto que esto no les afecta para nada. A las mías les da, ¿qué? Unas cinco horas de sol al día, más o menos. Y hay tallos que hasta han sacado de a cinco flores por tallo. He visto que muchas desarrollan como tres flores, a veces dos incluso, cuatro. Cuatro es un número grande para ellas porque mira el tamaño de la flor, pero imagínate que a las mías les alcanzaba a salir cinco flores. O sea, es un montón lo que puede llegar a sacar si están bien nutridas, ya sea desde el suelo o desde el sol. Aquí volvemos a hacer la pequeña anotación. ¿Dónde vives tú? ¿Vives en un desierto? Es muy diferente el clima de 40 grados que uno de 25. Entonces también ten en cuenta la cantidad de sol, de horas de sol al día y la intensidad del sol. No es lo mismo. Ya con estas herramientas creo que puedes determinar dónde le va a ir mejor en tu jardín. Ahora bien, ya la planta está floreciendo, tiene buen follaje. Ahí debes aumentar un poquitico más el riego. Por lo mismo que te contaba al inicio, porque necesitas compensar el tamaño que tiene con el tamaño que tenía antes. Va a requerir un poquitico más de agua. Además que ya la cantidad de raíces que tiene a este punto debe ser mucho mayor, entonces también te va a pedir un poquito más. Y si la tienes en matera es mucho, siento que es más controlable el riego al tenerlas a la intemperie, porque yo no controlo cuántas veces a la semana está lloviendo. En cambio, si tú la tienes concentradita en un punto, pues obviamente va a ser más fácil eso de monitorearle el riego. Así que aprovecha esas herramientas para tenerlas a tu favor. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el riego? Porque primero es una planta de bulbo. El bulbo es más propenso a pudrición, a que si sólo tuviera raíces. Y segundo, porque una planta que no está bien regada, no crece igual, no se desarrolla igual, no está tan saludable. Entonces si está deshidratada, no te va a crecer y no va a florecer. O si lo hace, sería como por estrés, pero va a frenar mucho su crecimiento. Y si está sobre regada, va a ser todo lo contrario. O sea, se va a podrir en un 2x3. También puedes ayudarte abonándola cada mes. Hay gente que incluso la riega cada 15 o 20 días, pero a mí personalmente no me gusta atosigar mis plantas, embutirles abono, porque a eso se acostumbran. Si las acostumbras a que las abonas cada 8 días, cuando les haga falta ese abono que tú no les estés dando, va a haber una recaída. Acostúmbralas al abono, porque al fin de cuentas, para eso estamos nosotros, para darles esa ayudita extra que en la naturaleza normalmente no obtendrían y que es la ventaja que nosotros vamos a tener. Pero no las abones tanto como para limitarlas después cuando tú ya no las puedas abonar con tanta frecuencia. Para mí, un buen número de veces para abonar sería una vez al mes. Creo que es perfecto. Incluso podría extenderme un poquito más y lo hago porque tengo muchas plantas, entonces no las puedo estar abonando constantemente. Primero por el tiempo y segundo porque es muy costoso abonar tan seguido. ¡Listo! Ya la plantaste, la abonaste, te creció, floreció, fue todo un éxito. Pero ¿qué pasa después? Lo que tienes que hacer es cortar el tallo cuando las flores ya estén marchitas. Importantísimo porque si dejas que el tallo siga viviendo, van a pasar dos cosas. La planta se va a debilitar mucho más rápido porque sigue teniendo que darle energía a un tallo que ya no nos está floreciendo. Y segundo porque puede que la planta haya sido polinizada y entonces se dedique ya a desarrollar semilla. Que está perfecto si le quieres sacar la semilla, solo debes ser consciente que la semilla la desgasta aún más. Ten esto en cuenta. Corta el tallo. En el caso de que vivas en un país con estaciones, por allá por otoño, puedes parar el riego por completo y empezar a regar nuevamente el próximo año. Lo que pasa es que la planta se le van a morir sus hojitas, pero esa energía que concentra el bulbo va a permanecer intacta. Y es algo súper bueno porque entonces el otro año va a crecer con más fuerza porque va a guardar toda esa energía en invierno que no va a necesitar desarrollarse para nada. Hay gente que incluso opta por desenterrarla y guardar el bulbo en un lugar fresco y oscuro. Eso sí debe estar oscuro para que se conserve. Pero si tú quieres dejarla enterrada, pues no hay ningún problema tampoco. También lo puedes hacer fácilmente. En el caso mío, si florece varias veces al año, alcanza a tener dos o tres floraciones, pero obviamente ella entra en un estado como de reposo un poco después de que pasa su floración porque es muy intensa su floración. O sea, de verdad se requiere de mucha energía para que crezcan todas estas flores. Entonces después de que ella florece, le corto la vara y ya lo que pasa es que se dedica como a estar un poquito ahí chill, relajadita y ya cuando tiene energías suficientes nuevamente empieza a sacar otra vez su floración. Entonces no tienes que preocuparte porque te dejó de florecer, qué pasó, porque no siguió sacando varas florales. Hasta las plantas necesitan del reposo, imagínate. Y por último, Andy, ¿qué plagas le dan a esta planta? La verdad es que es una planta muy resistente, sobre todo si tú consigues el bulbo en un lugar donde venga un bulbo de buena calidad. Te puede durar años. O sea, de verdad que no es necesario que la vuelvas a comprar si eres juicioso con ella y la mantienes bien nutrida, bien plantada, bien regada. Si intento como quitarle todas esas hojitas que de pronto se marchiten, porque sí hay hojitas que se marchitan y es completamente normal. ¿Y qué más? Yo creo que eso es todo. Básicamente, así es como cuido mis amarilis. Cuéntame, por favor, si te sirvió este video. Espero que así sea y que salgan adelante las tuyas este año. Y si consideras que de pronto me faltó algo, pues también te lo agradezco si me lo pones en los comentarios. Según yo, sí abarqué todo. Pero bueno, uno nunca sabe. Por favor, dale un me gusta a este video si quieres que siga haciendo este tipo de contenido. Yo por aquí me despido, pero nos vemos prontito con un próximo video. Te me cuidas, te quiero. ¡Chao!